Un gusto de estar aquí con Rubén Darío Molina, él es el viceministro de Asuntos Multilaterales de la República de Venezuela. Muchísimas gracias, viceministro, por estas palabras para el Canal Iberoamericano. Bueno, comenzar por un saludo por el segundo aniversario del Canal Iberoamericano, el próximo 12 de diciembre. Estamos muy felices de estos elementos de comunicación que conectan a los pueblos, con información veraz, con información que nos dé a conocer a todos nosotros, cómo son nuestras culturas, nuestra forma de ser en Iberoamérica. Eso une. Y dentro de la estrategia comunicacional tan fundamental en estos momentos, el Canal Iberoamericano debe jugar un papel muy importante para los 22 países que somos miembros de la Conferencia Iberoamericana. Así que un saludo, un abrazo, fortaleciendo los lazos de amistad, de unión entre los pueblos de Iberoamérica. Gracias, viceministro. Y bueno, cuéntenos, ¿cuáles serían, según su perspectiva, los puntos a destacar de los avances y las aportaciones de Venezuela a estas reuniones ministeriales y, por supuesto, entre los 22 países que componen la región? Sí, aparte de la historia que nos une, dentro de América Latina, dentro de lo que es la península ibérica, hay un tema en estos momentos que es de todo el mundo, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Guatemala está haciendo un trabajo muy importante dentro de su propuesta de presidencia de la Iberoamericana, cuya cumbre va a ser dentro de un año acá, en esta misma localidad de la antigua, un trabajo también fundamental. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, educación gratuita y de calidad, salud, el cuidado del ambiente, son elementos fundamentales que unen la Iberoamericana, aparte de los programas que ya se vienen desarrollando desde hace 25 años dentro del ámbito de nuestra Iberoamérica. Este es el banderazo de salida, digamos, para las siguientes reuniones que tendrán lugar de aquí a la Cumbre de Jefes de Estado, en noviembre del 2018, pues, ¿qué se espera reportar por parte de Venezuela y aportar a esta Cumbre de Jefes? Mira, a nosotros nos interesa muchísimo todo lo que es el intercambio que se viene impulsando en materia cultural, en materia de Ibermedia, donde están todos los programas, donde hay una riqueza de nuestro cine iberoamericano, de la televisión iberoamericana y, por supuesto, de lo que es el segundo aniversario de la interconectividad. Esos son los valores fundamentales para seguir avanzando. con una agenda, nosotros queremos asistir en eso, con una agenda de pueblos, donde estemos todos incluidos, donde se respeten las diferencias dentro de los países, dentro de su forma de ser, dentro de sus proyectos políticos, dentro de sus proyectos históricos. Aquí nos une más la hermandad, nos une más la solidaridad y la complementariedad de políticas para solucionar asuntos que nos competen a todos. Y bueno, finalmente, de los puntos a destacarse de la declaración de la antigua Guatemala, que se espera, pues se emita después de esta reunión de ministros, ¿cuáles son los que usted destacaría o pondría más énfasis? Hay una propuesta muy importante, la agenda es muy completa, la declaración que se va a adoptar en estos momentos recoge todo el acervo, o gran parte del acervo de lo que ha sido la iberoamericana en los últimos 25 años, para nosotros es muy completa, no hay nada más relevante que otro, toda en su integridad es relevante y por eso hemos participado activamente y vamos a seguir participando activamente en todo lo que es este proceso.